Hola, mi nombre es Estefanía González Mendoza y estudié la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Decidí estudiar esta carrera porque en preparatoria fui con mi madre a una feria de aviones y desde ahí nació un gran interés por saber cómo funcionan los aviones. Me gusta mucho mi carrera porque abarca varias especialidades y además de que siempre está en constante desarrollo, se están creando e innovando cosas nuevas. En 10 años me veo con una especialidad en diseño y haber creado o innovado un satélite o un aeronave. Los estereotipos no deberían de frenar o de tener las cosas que quieres realizar, sobre todo si se trata de tus metas. Tanto hombres como mujeres podemos estudiar una carrera relacionada a la ciencia o la tecnología. Esto no te hace menos femenina. Al contrario, te hace demostrar que sí se puede. Y entre más mujeres aprovechen y se animen a estudiar Ingeniería Aeroespacial, crecerá el ámbito aéreo tanto en México como en todo el mundo, o cualquier ingeniería o carrera que escojas crecerá en todo el mundo. Y aparte de que se romperán todos los estereotipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!